Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. La autorización perentoria del gobierno de los Estados Unidos entregada al presidente Zelensky de atacar territorio ruso con sus misiles, puso en shock al líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien reaccionó con enojo en una reunión del Consejo de Seguridad Ruso este fin de semana, de acuerdo con una fuente dentro del Kremlin. No obstante, a día de hoy, lo nuevo no es la orden explícita del Pentágono, sino la preocupación de Putin por sus bases militares que se encuentran a tiro de un misil. Pero eso no es lo peor. Lo peor lo estaremos analizando en lo sucesivo de este informe, y es por lo que Vladimir Putin está muy preocupado. Quédate entonces muy atento, porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a José Antonio Zamora, a Jarved Montejo y a Rogelio García por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A José Antonio, a Jarved y a Rogelio les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Y muchas gracias a todos nuestros queridos donantes. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. La revelación de un nuevo mapa ha dejado a Putin en estado de shock, debido a que expone objetivos rusos que ahora se encuentran a poca distancia del arma encubierta de Ucrania. Estas armas, que fueron suministradas clandestinamente por Estados Unidos, no han sido reveladas hasta ahora. Sin embargo, un cambio reciente en las regulaciones del Pentágono con respecto al uso de misiles de alta precisión, ha planteado la posibilidad de que el 16% de las bases militares rusas sean vulnerables a estos ataques. El mapa recientemente revelado destaca las instalaciones militares rusas que potencialmente podrían ser víctimas de ataques devastadores con misiles lanzados desde Ucrania, utilizando un arma no revelada hasta el momento. Con la introducción de los sistemas de misiles tácticos del ejército de Estados Unidos, ATAK-MS, Ucrania tiene la capacidad de apuntar a aproximadamente el 16% de las bases rusas, pero se afirma que esta nueva arma no revelada es una clase de misil inteligente capaz de evadir misiles interceptores del sistema antimisiles ruso más avanzados de la serie S, es decir, el S-500. Sin embargo, el 84% restante de las bases está salvaguardado por ahora, al menos por ahora, por una política estadounidense que prohíbe los ataques más allá de cierto perímetro. Pero mucho ojo con esto, porque esto no significa que las otras bases más alejadas de la frontera no puedan quedar al alcance de los misiles ucranianos en dos o tres semanas. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, publicó recientemente un mapa que describe numerosos objetivos vulnerables en Rusia como resultado de un protocolo revisado de uso de misiles por parte de Ucrania. En su informe, el Instituto afirmó que la capacidad de las potencias occidentales para perturbar significativamente las operaciones rusas a gran escala se ha mejorado al otorgar permiso a Ucrania para utilizar armamento de alta precisión proporcionado por Occidente para atacar justamente la retaguardia operativa y áreas un poco más profundas dentro del territorio ruso. Los misiles ATAC-MS recientemente adquiridos tienen un alcance máximo de 300 kilómetros, pero sabemos que hay misiles ATAC-MS con alcance de 600 kilómetros, superando en más de cuatro veces el alcance de sus predecesores entregados en octubre. Gracias a las nuevas regulaciones implementadas por la Administración Biden, Ucrania ahora tiene autorización para lanzar ataques contra estas bases. En un acontecimiento histórico, Ucrania empleó misiles balísticos suministrados por Estados Unidos para atacar un aeródromo militar ruso en Crimea hace unos días, un acto confirmado y reconocido por funcionarios estadounidenses. En el pasado, a Ucrania se le prohibió utilizar armamento estadounidense para atacar objetivos dentro de las fronteras rusas, debido a las posibilidades de consecuencias de la suspensión de la ayuda por parte de Washington. Sin embargo, a principios de este año, Joe Biden derogó esta regulación. Como resultado, las fuerzas ucranianas ahora tienen la capacidad de desplegar ATAC-MS contra regiones específicas del territorio ruso, poniendo así en peligro al 16% de sus instalaciones militares, incluidas provincias como Bryansk, Kursk y también Belgorod. El ISW ha sugerido además que Estados Unidos debería conceder permiso a Ucrania para atacar todos los objetivos militares en las zonas operativas y de retaguardia estratégica de Rusia, utilizando el armamento proporcionado justamente por Estados Unidos. La autorización para que Ucrania lleve a cabo estos ataques está actualmente incierta, dicen algunos analistas, aunque el ISW ha indicado que tienen la capacidad de neutralizar los sistemas de defensa aérea rusos, que de otro modo obstaculizarían el desempeño de los aviones de combate ucranianos F-16. El envío de misiles ATAC-MS de Estados Unidos se llevó a cabo de forma encubierta, estamos hablando de los primeros que se enviaron este año, y el Pentágono solo confirmó su uso sin revelar el número exacto, enviado en el paquete de ayuda de mil millones de dólares en febrero pasado. La entrega de estas armas fue tan secreta, que los legisladores y otros funcionarios del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos estuvieron instando al Pentágono para que sencillamente las proporcionara, sin saber que ya habían sido entregadas a Ucrania. Estados Unidos había dudado en suministrar a Ucrania misiles de largo alcance durante varios meses, debido a la preocupación de que Kiev pudiera emplearlos para violar las fronteras rusas, provocando de esta manera a Moscú y exacerbando el conflicto. El almirante Christopher Grady, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, expresó que cree que las circunstancias actuales justifican el suministro de estos misiles, y que se tomó la decisión en consecuencia. Esta decisión fue cuidadosamente estudiada para que sea ejecutada con éxito. Sin embargo, siempre que se introduzca un nuevo sistema o cambio en un campo de batalla, se deben considerar su potencial de escalada, de acuerdo con un asesor del Departamento de Defensa. ¿Qué significa esto? Que los estrategas y planificadores del Pentágono han venido dando la autorización a los ucranianos para que poco a poco vayan atacando territorio ruso, y por eso esta vez los ataques están autorizados hasta esta franja que podemos observar en este mapa, en donde se encuentran 13 bases militares con aeródromos incluidos. Entonces, ¿qué es lo peor y cuáles serán las consecuencias para la defensa rusa en esa área? En programas anteriores, te contamos que hay un grupo de asesores del Pentágono que están concentrados en el análisis de la seguridad de los rusos en esa frontera, justo al lado contrario del mar de Azov en Rusia continental. Y también te contamos que los ucranianos han destruido el radar de alerta temprana, ubicado en dos edificios, un radar móvil multifunción llamado Nevo U, y varios sistemas de antimisiles S-400. He aquí entonces la importancia de destruir el sistema de defensa antimisiles y de alerta temprana que Vladimir Putin había montado en la zona limítrofe con Ucrania. Y aquí la pregunta es, ¿crees que las bases militares rusas en la frontera con Ucrania ahora están desprotegidas y por eso es la preocupación de Vladimir Putin? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. Y quiero recordarte que cuando los ucranianos hundieron el buque insignia de Moscú, el Mosva, dijimos que pronto el Kremlin tendría que retirar sus buques de guerra de Crimea, porque si no serían destruidos, cosa que ya ocurrió. Igualmente dijimos en esa oportunidad que en breve Ucrania estaría atacando territorio ruso directamente con misiles de largo alcance norteamericanos, algo que ya está ocurriendo. Y hoy, mucho ojo con esto, estamos diciendo que muy pronto veremos ataques con misiles de alta precisión directamente contra la ciudad de Moscú, en donde está el Kremlin. Entonces, ¿cómo intenta el líder ruso sacudirse de lo que se le está viniendo encima? Vamos a verlo. Resulta que Vladimir Putin se ha planteado la misión de ampliar su campaña de perturbación contra Estados Unidos, interactuando con tres diferentes naciones, provocando la irada respuesta de otro país ubicado en el mar de China Meridional, que es aliado de los Estados Unidos. La semana pasada, Putin realizó un viaje a Vietnam para fortalecer su alianza militar con Hanoi, un actor influyente en el actual conflicto sobre el mar de China Meridional. Además, el líder ruso ya había mantenido conversaciones para llegar a múltiples acuerdos con el líder norcoreano Kim Jong-un unos días atrás. Es evidente que Putin está dispuesto a extender su estrategia de crear tensión hacia el mar de China Meridional, mientras continúa con su agenda disruptiva contra los Estados Unidos. En un acontecimiento reciente, Putin concluyó su visita a Asia, donde participó en conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un, antes de viajar a Vietnam para reforzar las conexiones militares de Rusia con la nación Paria. Vietnam ocupa una posición importante en el conflicto en curso sobre el control, justamente, del mar de China Meridional, ya que su gobierno afirma su soberanía sobre ciertos territorios. Por su parte, el analista geopolítico Gargi Sangán, ha argumentado que la presencia de Putin en la región sirve como una clara señal de su voluntad de apartarse de la postura previamente neutral de Rusia en la disputa del mar de China Meridional, lo que estaría aumentando las tensiones con los Estados Unidos. Estados Unidos ha estado colaborando activamente con Filipinas, un aliado crucial, y ofreciéndole su apoyo inquebrantable. El periplo de Putin por Asia provocó la indignación de Corea del Sur, que aseguró que pronto estaría enviando armas a Ucrania, debido a los compromisos entre Moscú y Pyongyang. Estos acuerdos incluyen tecnología en misiles nucleares y tecnología espacial, además de suministro de armas más convencionales como fusiles Kalashnikov, que pueden ser usados por los soldados de Norcorea en una guerra terrestre contra Corea del Sur. Este país asiático y aliado de los Estados Unidos se ha mantenido al margen del envío de armas a Ucrania y también ha desarrollado misiles, pero su fortaleza está en la fabricación de aviones de combate que podrían llegar a manos de los ucranianos. Entonces, la República de Corea del Sur está lista para entregar armamentos a Ucrania, en el momento en que Vladimir Putin llega a un consenso con Corea del Norte. La alerta de Seúl sucedió luego de que Vladimir Putin firmara un acuerdo, un nuevo acuerdo con Kim Jong-un, que contenía el compromiso de ayudar a la nación norteña, en caso de que fuera agredida por algún país extranjero. Este jueves, Corea del Sur hizo una declaración que indica que está considerando proveer armamentos a Ucrania, marcando una transformación grande, enorme, en la política de guerra de este país asiático. El cambio de postura se genera luego de que los medios estatales de Corea del Norte dieran a conocer un pacto que presumiblemente sería el acuerdo más grande entre Moscú y Pyongyang desde el comienzo de la Guerra Fría. A medida que Rusia enfrenta una mayor presión por su conflicto en el territorio ucraniano, y esta vez con ataques directos desde Ucrania con misiles norteamericanos, las dos naciones experimentan un mayor estrés, manifestando su oposición a Occidente, y según advirtieron desde Moscú, el acuerdo reviste consecuencias de gran magnitud. Y escucha muy bien esto. Conforme a lo que informó la agencia central de noticias de Corea del Norte, el pacto señala que en caso de que alguno de los países, es decir, Rusia o Corea del Norte, sea asediado y entrara en estado de combate, el otro país desplegará todos los medios a su disposición con inmediata rapidez para proveer asistencia militar y otro tipo de ayudas. Esta cláusula se encuentra sujeta a las normas jurídicas de ambos países, según se informó. Ahora, según John Suk-jeol, mandatario surcoreano, el pacto es una intimidación hacia la estabilidad de la región. El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el primer mandatario de Rusia, Vladimir Putin, sellaron el pacto en una cita en la ciudad de Pyongyang, durante la cual Putin describió el acuerdo como una mejora importante de la relación entre ambos países que contempla la seguridad, los vínculos comerciales y la inversión, además los vínculos culturales y humanitarios. En respuesta, el presidente de Corea del Sur, John Suk-jeol, rechazó la decisión y la calificó como una amenaza para la tranquilidad de la región y como una violación de las normas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente surcoreano afirma que es ridícula la idea de que dos países, dos naciones, que anteriormente lanzaron guerras de invasión, la guerra de Corea y la conflictiva guerra en Ucrania, ahora pacten colaboración militar mutua, en la base de un ataque preventivo que jamás se producirá. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.